... Creo que hay que destacar el valor que tienen las editoriales universitarias en nuestro sistema más aún hay que destacar la potencialidad que se ha dado justamente dentro del marco del sistema universitario de poder incorporarnos plenamente y ahí el valor de la identidad que tiene precisamente nuestra editora de la Universidad Nacional de Río Cuarto en estos 10 años hay que destacar la producción que precisamente ha tenido la editorial hay prácticamente más de 500 ejemplares que han sido editados a lo largo de estos 10 años que de alguna manera han formado parte de la continuidad de un trabajo editorial que desde sus inicios ha tenido la universidad pero creo que la conformación de la editorial precisamente ha potenciado esta capacidad que la universidad tiene a través del trabajo de sus docentes e investigadores para la producción de material concretamente material para los estudiantes y también por supuesto para mostrar todo el desarrollo desde la investigación y desde la extensión que viene realizando la universidad Unirrio cumple 10 años y uno se alegra y dice que son objetivos alcanzados porque realmente lo que ha logrado en estos últimos tiempos de llegar a una publicación de 500 libros y realmente no solo del ámbito universitario sino también de fuera del ámbito universitario dando a conocerla a la ciencia dando a conocer aquellas realidades que están fuera del ámbito de la universidad Creemos y estamos convencidos que los objetivos se han alcanzado y que el futuro es muy provisorio sobre todo teniendo en cuenta el apoyo que se da de los secretarios de política universitaria y del ministerio de educación para la publicación de todo lo que se hace en el ámbito de la universidad Un editorial comprometida con políticas institucionales direccionadas a poner en puesta y en conocimiento sus propias producciones en un marco de democratización del conocimiento, de pluralidad cultural y de integración social Quiero destacar puntualmente la labor que viene realizando la editorial en los últimos años sobre todo en la edición y publicación del libro Los 50 años de la universidad como así también en la prolijidad de las publicaciones de la edición y las publicaciones de la colección de Juan Filloy La celebración de los 10 años de Unirío nos encuentra trabajando a pleno para participar de la nueva edición de la Feria del Libro, de la Feria Juan Filloy ahí vamos a tener algunos proyectos en marcha sobre todo particularmente ciertos libros que pertenecen a una colección nueva que inauguramos Terra Incógnita de Literatura ahí estaremos con tres títulos La cicatriz, Demasiada Luz y Magnicidio y además otro de los libros que vamos a presentar en la Feria es una antología de la poeta Betty Medina Cabral en la colección Dar a leer que se llama Leona de Sal En estos 10 años, además de estos títulos que hemos denominado de literatura que tiene un interés artístico, un interés cultural seguimos siempre trabajando de manera constante y fluida con todo aquello que está vinculado con la producción académico-científica de la Universidad Nacional de Río Cuarto y determinadas colecciones, como la que mencioné recién pero otras que dan cuenta de todas las actividades relacionadas con la docencia con la investigación, con la extensión, con la transferencia de recursos porque, digamos, uno de los criterios centrales de Unirío Editora es la promoción y la difusión del conocimiento de todo tipo que se produce en nuestra casa de altos estudios Una editorial universitaria, para que exista tiene ciertas condiciones de posibilidad y esas condiciones de posibilidad se dieron en el rectorado Ruiz Salminis con el compañero secretario académico Claudio Asado Estas condiciones están vinculadas con una decisión política que se tiene que plasmar o traducir en acciones concretas y que requieren de una política editorial de un grupo de trabajo, de un equipo que sepa los distintos módulos de trabajo de cómo hacer publicaciones que den como resultado un catálogo siempre en construcción y en lo posible, biblio diverso voces de la universidad pero también voces de la comunidad entrando en ella ¡Gracias!